Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, que tal estáis, que tal todo Atentos a las audiencias, Broncano lidera, como el programa que habéis visto del día, con un 15,8 3 décimas más que el hormiguero que saca un 15,5 Y por otro lado, Masterchef lidera también con un 14% Haciendo que la 1 supere el 11,1 Eso sí, Antena 3 gana más de un 13% y gana el día Por otro lado, en la tarde siguen empatadas Ana Rosa y Sonsoles, con un 10 y poquito Y cuidado con, ni que fuéramos, que ha tenido un bajonazo de un 2% Y me hace gracia que cuando tienen un bajonazo de audiencia Los portales de internet no destacan el dato y no hablan Se quedan calladitos que no se sepa Pero cuando tienen una subida mínima o lo que sea Portada y demás, es muy escandaloso, la verdad Por otro lado, sigue arrasando la novela Antena 3 Sigue arrasando la promesa en la 1 Y cuidado con cifras y letras Que consigue más de un 4,5 en la noche Cuidado que está sacando datazos, sin duda alguna Bueno, vosotros qué pensáis El resto de programas, como siempre Arus liderando Y Joaquín Prat liderando por lo bajito También destacan los datazos De la mañana de la 1, de la hora de la 1 Y de mañaneros que consigue casi un 10% Comentad, también suscribiros Besos enorme, chao, chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!